Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. En el capítulo de hoy vamos a ver las funciones básicas de vuestra radio FlySky. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! Bueno, pues vamos a ver una visión general de lo que es esta radio, los botones que tiene y la información a la que podéis acceder en ella. Este de aquí es el botón de inicio que simplemente tenemos que deslizarlo para arriba. Y una vez lo deslicéis vais a ver una información en esta pantalla. Lo más importante son dos cosas. Uno es el nombre del modelo que tenemos seleccionado ahora mismo, que en este caso es FlySky01. Esto se puede cambiar. Evidentemente os interesa cambiarlo para que cada uno de los aviones que vayáis almacenando dentro de vuestra radio FlySky tenga su nombre y luego sepáis cuál es. En este caso viene por defecto FlySky01. Luego cambiaremos. Y luego lo otro es la pila que le queda al transmisor. Ahora vamos a ver cómo desplazarnos por las funciones y por todo lo que podemos hacer en la radio porque hay veces que no es tan intuitiva como nos gustaría. Entonces realmente disponemos solo de cuatro botones. Este de aquí que pone Up hacia arriba, el que pone Down hacia abajo. Luego tenemos este de aquí, que no se ve muy bien, pero pone OK. A ver. Ahí se ve. OK. Y este de aquí que pone Cancel. ¿Vale? Con estos cuatro botones vamos a ser capaces de movernos por todos los menús y por todas las funciones que tenemos en nuestra radio. Entonces, primero, para acceder al menú, lo primero que tenéis que hacer es el OK. Lo dejáis pulsado. Y ahí hemos entrado en el menú. Hay dos funciones principales. System y Setup. Y en cada una de estas funciones va a haber luego funciones asociadas. Para escoger o moverme por los menús tenéis que utilizar siempre estos dos. Arriba y abajo. ¿Veis? Si le doy arriba, pues cambia de uno a otro. O si le doy abajo, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces digamos que quiero ir a esta parte de aquí. Tenemos el System y tenemos Funciones. Pues cuando estoy en Funciones, le doy a OK. ¿Vale? Es decir, muy sencillo. Estos dos son para movernos y cuando encontramos la función a la que queremos acceder, le damos a OK. ¿Vale? Si os habéis confundido, le dais a Cancel y volvéis para atrás. Vamos a darle. Si le doy otra vez, ya me saldría del menú. Vamos a otra vez acceder al menú. Dejo presionado y ya entro al menú. Bajo y ya entro a Funciones. Y le doy a OK. ¿Vale? OK siempre es para acceder. Y ahora aquí elijo. Imagínate que estuviéramos configurando los Expos, por ejemplo. Pues tenemos que bajar aquí y para bajar siempre arriba y abajo. En este caso, para abajo. Abajo, 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 hasta que llegue. Y una vez llegue, le doy a OK. Y ya estaría dentro. Aquí, si hiciéramos los cambios que fuera, siempre para guardar, y esto es lo menos intuitivo de esta radio, siempre que queráis guardar un cambio que hayáis hecho, tenéis que presionar la tecla de Cancelar. Esto es muy poco intuitivo, pero es así. Y dejarla presionada. Si solamente la dais una vez, volvéis atrás, como os he explicado antes. Siempre tenemos que dejar presionada. ¿Vale? Y ahí hace ese pitido. Eso significa que lo que hayamos hecho está guardado. Ahora vamos a ver para qué sirve cada uno de los botones y palancas que vienen en el mando. Evidentemente, primero vamos a empezar con los sticks de aquí. Vais a ver que este de aquí está abajo. Bueno, digamos que se queda donde lo pongáis. No es como este, que siempre vuelve al centro. Este es el que correspondería con la aceleración del motor. De manera que yo puedo dejar el motor acelerado a medio gas, o a tope de gas, o simplemente quitarle gas. Luego, este botón, o este stick en este caso, también se gira de izquierda a derecha. Esto sería en un avión de cuatro canales para el timón de cola. Para hacer giros con el timón de cola. Luego, este stick de aquí, también podemos hacer giros. En este caso, serían los alerones, izquierda y derecha. Y también nos sirve para subir el avión, que es tirando la palanca hacia abajo. O para bajar el avión, que es tirando de la palanca hacia arriba. Lo que hace es que, al hacer así, me bajaría el morro del avión. Y al hacer así, me subiría el morro del avión utilizando el elevador. Estas dos palancas utilizan cuatro canales. Y en nuestra radio FlySky tenemos hasta diez. ¿Dónde están los otros seis? En los botones que veis aquí arriba. Estos se llaman switches. Y si os fijáis de cerca, fijaros ahí, ahí pone SWA. Pues este sería el switch A, este sería el switch B, este el switch C y este el switch D. Estos no tienen función asignada. Simplemente tenemos que programarlos dependiendo de lo que nosotros queramos. También, estos serían cuatro, ocho y luego nos quedarían estos dos. Que estos también son botones auxiliares, pero en este caso son de intensidad variable. Es decir, que nosotros podemos aumentar o disminuir la intensidad de lo que haga en ese caso. Pues si es un servo, podemos hacer que en vez de servo tener dos posiciones, simplemente que vaya pues girando o cambiando de posición de manera más progresiva con estos dos de aquí. La verdad es que estos yo no los uso apenas. Estos cuatro sí. Pero como digo, depende de, para lo que lo queráis hacer, lo podemos programar para unas cosas y otras. La única diferencia entre todos es que el C, este de aquí, tiene tres posiciones. Los otros tres, el A, el B y el D, tienen solamente dos posiciones. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. Para daros un ejemplo de cómo uso yo algunos de estos switches, normalmente yo uso este de aquí, el switch A, para el modo experto, el modo principiante. Este, ¿vale? Normalmente tengo aquí mi modo principiante cuando salgo y si en el vuelo veo que voy bien, que quiero probar, hacer pues algo más agresivo, un pilotaje más agresivo, pues lo subiría hacia arriba y ya podría hacer ese pilotaje. Luego, este de aquí, alguna vez también lo he utilizado para, por ejemplo, tirar un paracaidista de un avión. Simplemente lo tengo conectado a un servo y ese servo tiene un paracaidista sujeto o una bomba o lo que queráis. Y simplemente al accionarlo nos abriría el servo y nos permitiría que ese paracaidista se lanzara. Este de aquí, de tres posiciones, también lo utilizo para cuando uso el giroscopio, ya que el giroscopio tiene varias posiciones que se pueden programar. Entonces, este lo programo para que aquí tener el giroscopio, aquí tenerlo quitado y aquí tener el giroscopio en otra modalidad diferente que también tiene. Vais a ver estas cuatro palanquitas de aquí que giran hacia un lado y hacia otro. En este caso, arriba y abajo, izquierda y derecha. Bueno, esto lo que hace es, nos va a ajustar los servos asociados con cada uno de los sticks. Por ejemplo, este de aquí, como os he dicho, es el elevador. Cuando yo tiro hacia abajo, lo que hace es que el avión sube. Si cuando vosotros estáis volando el avión, veis que el avión tiene una tendencia a bajar demasiado el morro, quizás es porque el elevador no está puesto en la zona neutra del avión, sino que está un poco, en este caso, está un poco bajado. Y eso lo que nos está haciendo es que el avión baje hacia abajo. Pues nosotros, en pleno vuelo, lo que podemos hacer es simplemente, con este botoncito, si lo damos hacia abajo, vamos a ajustar el elevador hacia arriba. Es decir, que lo que hacemos con cada uno de ellos es lo mismo que hace la palanca, lo que pasa es que lo vamos a dejar fijo. Si yo veo que tengo que tener la palanca así para que el avión me vaya recto, en vez de tener la palanca así, lo que podéis hacer es bajar un poco esto, que se llaman los trims, lo que hacen es ajustar la posición de los servos. Entonces, simplemente le damos unos toques hacia abajo y esto ya sería el equivalente a tener la palanca un poco hacia abajo. Y así vamos a conseguir que el avión vuele bien. Fijaros que cuando yo hago esto, vais a ver aquí una línea que me está diciendo cuánto lo tengo desde el centro. Si estuviera en la posición centrada, vais a ver que la barra se queda en el medio. Si en pleno vuelo veo que tengo que ajustar hacia arriba o hacia abajo el elevador, pues simplemente lo puedo utilizar este para dejarlo fijo y dejar el servo en la posición en la que el avión vuele bien. Si le tiro hacia arriba, fijaros como esa palanquita subiría hacia arriba. Pues ahora vamos a ver qué hacemos cuando tenemos un avión nuevo. La radio también la acabamos de sacar de la caja, es nueva y no sabemos cómo enlazarlos. Muy bien, pues en ese caso lo que vamos a hacer es enlazar el receptor, que va a ser el receptor que vamos a poner a nuestro avión. En este caso yo voy a utilizar el receptor de mi Messerschmitt y lo voy a hacer de nuevo para que lo veáis. Simplemente vais a ver que el receptor yo ahora mismo lo voy a conectar la batería. Pero antes de nada, en el receptor vais a ver una piececita como esta. Pues lo que se hace para conectarlo es lo siguiente. Primero apagamos la radio y ahora cogemos esta pieza y lo conectáis en el pin de arriba del todo. Yo ahora mismo lo único que le he conectado es el ESC al que voy a alimentar con mi batería, para que esto funcione. Conectamos esto aquí y ahora lo vamos a dejar y le voy a poner la batería ADSC. Fijaros cómo el receptor está parpadeando. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser presionar este botón de aquí, de nuestra radio, lo dejamos presionado y ahora encendemos. Y ahí habéis visto que ha puesto RX Binding, Binding OK, este ha dejado de parpadear. Esto significa que el receptor y la radio ya se entienden, ya se pueden comunicar perfectamente. Entonces ahora vamos a apagarlo, vamos a quitar la batería y ahora ya podéis sacar esto, que ya nos hace falta hasta que no tengáis que conectar el receptor con otro mando o la radio con otro receptor. Ya no vais a necesitar esta pieza. La podéis guardar por si acaso, pero ahora mismo ya no la necesitaríamos. Entonces ahora, cuando encendamos nuestra radio y pongamos la batería en nuestro ESC para alimentar el receptor, fijaros como el receptor ya no parpadea y ya ese sonidito significa que ya sabe que hay un receptor asociado para este modelo. Pues como hemos visto, ya tenemos en FlySky01, ya tendríamos asociado a el receptor que he dicho que en mi caso es de Almes Smith BF109. Lo que voy a hacer para que no se me olvide, porque no sé lo que es FlySky01, es le voy a cambiar el nombre. Para eso es muy sencillo. Vamos a venir a los cuatro botones de los que hemos hablado antes. Simplemente vamos a presionar el de OK para entrar en nuestro menú. Le damos a OK otra vez y aquí vais a ver que pone Model Select o Model Name. Model Name es el nombre del modelo, pues queremos ir a esa opción. Para ir a esa opción me desplazo con las flechitas. Imagínate que esto es una flecha para arriba y para abajo, pues así es como tenéis que verlo. Flechita hacia abajo, cuando estoy en Model Name le doy a OK para entrar. Y aquí ya tengo todos los caracteres para crear mi nombre. Este proceso es un poco tedioso, la verdad, porque hay muchos caracteres y tenéis que desplazarlos con arriba y abajo, pero bueno, merece la pena hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer rápidamente, lo voy a llamar BF109. Fijaros que si le doy para abajo se mueve para un lado y si le doy para arriba se mueve hacia otro. Cuando veo la letra que quiero, la B, le doy a OK. Ya tengo ahí la B. Ahora, quiero la F, pero lo voy a poner en mayúscula, así es que dejo presionado hasta que me llega la F. Ahí. Y ahora quiero números. Los números están en el otro lado, pues... Mira, le sigo dando para arriba. Aquí tengo el 1. Ahora se me ha ido también al final. Tengo que dar toda la vuelta. Aquí tengo el 0. Y ahora otra vez tengo que dar la vuelta para llegar al 9. 9. Vale. BF109. Y ahora me quedaría, pues, las otras letras que no quiero, pues hay uno de los caracteres, el primero del todo. Fijaros aquí al lado de la exclamación, que es en blanco. Le doy en blanco. Otra vez quiero que esté en blanco. Y por último, otro blanco más. Ahí. Una vez le tengo puesto el nombre, para guardarlo, acordaros siempre que tenéis que dejar presionado la tecla Cáncer. Dejarla presionada. Ya está. Y ahora, ya no quiero estar en el menú, entonces, para salir del menú, siempre Cáncer con un toquecito. Otra vez. Ya está. Fijaros como ya mi modelo se llama BF109. Cuando tenga varios modelos, esta radio puede almacenar hasta 20. Cuando tengáis varios modelos, creedme que esto lo vais a necesitar, porque no vais a saber, sino no os vais a poder acordar de cuál es cuál. Ahora, lo siguiente que tendréis que tener en cuenta es, por ejemplo, acabo de volar el Messe Smith y quiero volar el Thunderbat, por ejemplo, o el Skinny Lumo. Pues, ¿cómo lo hago? Porque esto está asociado para un modelo, pero ahora quiero irme al otro. Pues, muy sencillo. Tenéis que entrar dentro del menú, como siempre dejáis presionado OK. Aquí, dentro del System, le dais otra vez OK para seleccionar. Y aquí, en vez de Model Name que hemos hecho antes, es Model Select. La primera opción le volvéis a dar, aquí. Y yo, en el primer modelo, tengo el BF109. Y ya si le doy para arriba o para abajo, iría viendo todos los modelos que tengo guardados en mi radio. Por ejemplo, aquí tengo el Swallow, que es otro de los modelos. Pues, si este es el que quiero utilizar, pues, cuando lo encuentres, le dejas cancel presionado. Y ahora, cuando salga, dándole cancel dos veces, una, dos, fijaros como ahora ya la radio estaría asociada al receptor que lleva mi avión Swallow, en vez de el BF. ¿Qué quiero volver a dar al BF? Pues, otra vez, lo mismo. OK. Entro en el sistema. Model Select. Y ahora, simplemente, bajo para ir al modelo número uno, que es el BF. Y lo dejo, cancel, lo dejo presionado. Y ahora ya saldría y ya tendría mi modelo BF109 seleccionado para poder volarlo. Bueno, pues, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejarme un comentario, darle un like y, por supuesto, suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, viadores.